Este video va a comenzar como tantos otros de los nuestros hablando de la Toyota 86 Ah yes, la Toyota 86, como me gusta ese auto no es ningún secreto, pero el asunto es que en los últimos meses sin ningún motivo demasiado aparente, se empezaron a poner caras ustedes son muy chicos, no se van a acordar pero hubo una época en que te podías comprar una EFT por algo así como 20 mil dólares mientras que ahora están más cerca de los 30 que de los 20 ni hablar si querés una EFT, si querés una EFT no destruida no esperes gastar menos de 30, más realistas 32, 33 eso me hizo pensar en este auto, el BMW 135i el Bora de BMW no voy a desarrollar ese concepto, o capaz que sí porque un amigo mío compró uno de estos autos hace literalmente dos meses por 31 mil dólares con 43 mil kilómetros, o sea nueva y eso me hizo pensar que ok, yo amo la Toyota 86 perfecto, está todo bien, entiendo la filosofía del auto, la confiabilidad, etc, etc, etc pero a misma plata que esto, ya no sé si me convence tanto como mínimo vale la pena probarla así que hoy, gracias a Nico, un suscriptor del canal que me prestó su 135, 100% original una de las dos que deben quedar en el mundo vamos a averiguar si me gana el amor por la 86 o si me gana el amor por BMW también me gusta la teoría de que todos nuestros suscriptores se llaman Nico que la verdad está empezando a tomar cada vez más fuerza ya el otro día los conté, son un montón los que nos prestaron el auto y se llaman Nico así que nada, me estoy yendo por la rama en fin, muchas gracias a Nico por el premio bueno, voy a tratar de ser breve con las partes con el auto quieto primero porque cualquier reflexión interesante que me puede llegar a sacar un auto de este tipo yo creo que es manejándolo y segundo porque me van a bardear respecto de las opiniones que tengo con el auto quieto porque empezando con la estética me pasa algo que aparentemente soy el único en el mundo que le pasa como con la 240 que es que no me gustan o sea, no es que no las puedo ni ver, fine sencillamente no soy fan primero porque están hechas sobre la base de un auto no muy agraciado que es el Serie 1 de primera generación y segundo porque se ven exactamente como eso como si alguien hubiera agarrado un Serie 1 o tres puertas y con Photoshop le pegó un culo no sé, no me gustan, nunca me gustaron me doy el premio a la consistencia porque no es que ahora no me gustan traté de que me gusten y nunca lo pude lograr si tiene dos cosas accesorias que me gustan número uno, el hecho de que los calipers son plateados no son ni rojo, ni azul, ni ninguna cabecilla son plateados y los dos dicen BMW siempre me fascinó eso de estos autos y segundo el color carbon black o negro carbon para los que no saben inglés que lógicamente es azul o los cagó el colorista o los cagó el departamento que se encarga de ponerle los nombres ridículos a los colores yo me inclino más por estos últimos pero sí, en definitiva tiene esas dos cositas que me gustan pero en general no me gusta y ahora hay que hablar de algo muy importante que es lo que hay abajo del capó bueno, y todo el tópico bajo el capó es un tema con estos autos porque verán, si se fijan la ficha técnica de las 135 en todo el tiempo que se fabricaron produjeron una potencia de 302 caballos de fuerza y 400 Nm de torque entonces ustedes dirán bueno, que tranquilidad si sos el tipo que se va a comprar una son todas iguales y no exactamente en realidad se pueden tener 4 135 en total puedes tener con motor N54 y caja manual o con caja automática con convertidor de par o puedes tener con motor N55 de nuevo manual o con caja automática de doble embrague hubo una época que yo no irónicamente hinchaba las bolas con la idea de hacer un video comparando las 4 hasta que me di cuenta que ese hipotético video sería interesante ver solamente para mí así que terminé desistiendo de hacer ese desastre logístico y elegí una N55 con caja de doble embrague ¿por qué? porque es la que más se vendió y por ende la que más me ofrecieron me ofrecieron 200 de estos autos para grabar me ofrecieron unos cuantos con caja manual en ambos motores y una N54 automática esa es la que nadie quiere los motores entonces pongan atención porque no soy maestra de escuela yo esto se lo voy a explicar una sola vez las primeras vinieron con el motor N54 un motor 6 cilindros en línea como corresponde en un BMW 3 litros 2 turbos un motor bastante cojudo parcialmente forjado de fábrica muy buena base para la potenciación no es raro verlas con 600-700 caballos aunque bastante problemático y problemático en cuestiones caras de solucionar tenía unos inyectores muy muy complejos las bombas de nafta de alta presión solían fallar las de agua también medio como que eran mañosos y es por eso que con el tiempo BMW las empezó a vender como esta con el motor N55 de nuevo 6 en línea 3 litros pero en este caso con un solo turbo no son tan cojudo entonces no son tan receptivos a la potenciación se las puede ver con 380-400 caballos pero no con los números astronómicos de la cena de 54 pero si son mucho más confiables tienen inyectores comunes de corriente como que son motores un poco más confiables no son a prueba de balas ojo pueden tener su problema con pérdidas de aceite como todo buen BMW pero son problemas más fáciles y baratos de arreglar que no deberían ser un problema en primer lugar si se les hace un mantenimiento preventivo como se merece un auto de este tipo así que explicado esto por vez número 200 millones en la historia de internet ahora sí vamos a manejar bueno de hecho no porque iba a empezar hablando sobre cómo es manejar el auto como auto de todos los días y a esos fines es conveniente empezar hablando con el auto quieto de este interior y como con el exterior no soy el fan número uno este auto cuando era nuevo costaba más de 60 mil dólares ahora cuesta 30 ponele y ahora está a tono ahora se siente como el interior que le cabe a un auto de 30 mil dólares siempre tuve un disgusto particular con la integración de la pantalla para mí siempre se parecía una de esas que le pegaron una de esas chinas que hasta te cocinan nunca me gustó como está ahí pero a decir verdad puede que a mí no me guste pero es un buen interior o sea está es bastante práctico el baúl tiene casi 400 litros así que lo podés usar de baúl el interior sigue siendo la base de un serie 1 así que es bastante grande cuatro personas pueden viajar siempre y cuando de esas cuatro no más de dos superen el metro 80 o sea si el que maneja adelante mide un metro 80 o más y el que va de acompañante atrás van a ir cómodo una persona de un metro 75 o menos y viceversa si alguien de un metro 80 o más quiere ir cómodo atrás adelante tiene que manejar alguien de un metro 75 o menos pero es un interior que cuatro personas pueden viajar y considerando la época y el hecho de que estos autos insólitamente la Argentina siempre traen un nivel de equipamiento ridículamente bajo está bastante bien equipado o sea tenés bluetooth navegador control de crucero luces y los cosos automáticos bueno como que no no hay un techo no hay muchas cosas que le puedas pedir y después en típica BMW Fashion todo lo que respecta a manejar es excelente la butaca me fascina muy cómoda y me gusta que no sea de cuero es de esta tela que se siente más resistente la posición de manejo es excelente la empuñadura del volante es excelente los relojes son muy claros de entender todo eso está súper súper bien y otra cosa bien de BMW imagínense la confiabilidad de estos autos que el puerto OBD para enchufar la computadora de diagnóstico está ahí bien a la vista bien a la mano es como si ya supieran de antemano los muy culiados que en algún momento alguien va a tener que enchufar esa computadora en fin ahora sí vamos a manejar que el puerto es 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 este entonces un auto que uno podría usar como vehículo de todos los días 100% o sea si la suspensión es un poco rígida y las cubiertas pareciera ser la misma que tenía pedro pica piedra en su auto pero dejando de lado eso como les decía es bastante práctico está bastante bien equipado el consumo en ciudades de 12 litros cada 100 kilómetros que todavía no es el a1 del vídeo pasado pero teniendo en cuenta que es un motor de más de 100 caballos por litro no está nada mal como que tiene algunos que otros compromisos pero en líneas generales es un auto mucho más que aceptable para usarlo como para comprarlo y tenerlo como único auto pasando al lado deportivo yo quiero empezar diciendo esto y es que en mi vida tuve la suerte de manejar muchos BMW y muchos de los BMW que andan fuerte desde una 318 compact con un turbo tamaño pelota de fútbol y 260 caballos hasta un m4 cabrio pasando por todo lo que hay en el medio una m240 manual un m5 v10 de todo y todos esos autos se sintieron bastante como me lo esperaba o sea bastante como podía suponer que se iban a sentir leyendo datos este auto es el primero de todos que la primera vez que apreté el acelerador mi cerebro dijo no puede ser como que no tiene sentido es realmente ridículo que por 30 mil dólares plata de siroco siroco money te puedes comprar algo que anda así de fuerte es hasta peligroso diría yo pero bueno ya vamos a tener tiempo para hablar empecemos por partes este auto para mí demuestra que el debate n54 vs n55 es un sinsentido porque el fan del n54 te va a decir a este auto no lo vas a poder dejar con 700 caballos que se yo y mi respuesta a eso es bueno mejor o sea hay que tener cojones que yo no tengo para manejar este chasis con 700 caballos es una locura estas pueden llegar con relativa facilidad a 400 420 caballos y ya eso es innecesario así como está está bien la respuesta del acelerador es manual y con el control con todos los controles apagados y ahí cuando no tenés nada de computadora limitándote la respuesta es casi aspirada no del todo pero casi y no importa en qué rango de las revoluciones desde abajo de arriba en el medio esto siempre tiene y siempre tiene mucho el torque máximo es plano entre las 1200 si no me equivoco las 5000 vueltas y se siente como como si tuviera 100 más de todos 100 newton metros más 100 caballos más 100 kilos menos que pesara es todo un exceso incluso hicieron que suene bien tiene un sonido un poco muteado por el turbo pero que es como si hubieran agarrado un motor 6 cilindros en línea de los viejos de bnw y lo hubieran ahogado en una pileta 3 minutos y cuando lo sacaron así se escucha es como ese ese motor un poco muteado pero es de verdad un exceso de fuerza este auto y ya sé que puede que suene todo muy tentador esto la idea de tener un auto que es sencillamente acelera demasiado fuerte pero es una moneda de dos caras porque comparándola con la 86 esto no está un nivel más arriba en términos de performance está 3 o 4 o sea quiero decir es estúpido para la calle es demasiada polenta para disfrutarla en la calle que siendo una coupe compacta no sé si eso está bueno o sea quiero decir miren esto no estoy entrando a empezando una cuadra voy a 20 kilómetros por hora para cuando termine la cuadra tenés que frenar porque si seguís acelerando la otra cuadra para el final de la otra cuadra que vas a estar yendo a 160 kilómetros o sea no lo puedes manejar con la conciencia tranquila no lo puedes disfrutar con la conciencia tranquila en un entorno urbano que eso para mí en una coupe compacta es más una contra que un pro y se pelea consigo mismo porque después y bueno las llevo a un lugar donde pueda estirarle un poco más las patas ponerle más un track de o mismo a una ruta y ahí se acuerda que es una coupe compacta y las trochas angostas y las cubiertas relativamente angostas y el hecho de que la suspensión es rígida en ciudad pero irónicamente no es una suspensión que tendría algo como un m hace que a alta velocidad se sienta medio como un zamba demasiado blanda o sea este auto no le gusta la muy alta velocidad arriba de 220 230 kilómetros por hora se pone la trompa toda así medio imprecisa entonces como que en ninguno de los dos lados lo disfrutas del todo en la calle es demasiada polenta y en la en la alta alta velocidad es muy poca compostura pero si en definitiva si lo que quieres lo que te interesa es un auto que acelera y nada más que eso realmente no hay nada igual por la plata dado que estamos en la autopista voy a volver a aprender todos los controles al pedo tenerlo apagado caja de cambios estoy gratamente sorprendido y también tuve como un cambio de pensamiento respecto de este auto y esta caja de cambios no sé de qué me sorprendo y es un poco sí porque con las cajas de cambio de doble embrague sucede algo que es que el grupo volván en las inventó y son de como la receta de la coca-cola hay imitaciones y no hay ninguna que o sea la coca-cola sabe que está buena y todas las demás de como bueno fíjate esta tiene tal cosa de capa te gusta tal cosa que no entonces todas las cajas de doble embrague que no sean de grupo volván como que las tenés que chequear primero y está la verdad que anda rapidísimo como toda doble embrague y mi duda era la confiabilidad y leí mucho sobre estas cajas y vengo a traer tranquilidad aparentemente son muy confiables no tienen mayores problemas así que la verdad que no no hay problema respecto de la caja hace todo bien y cuál es a qué me refiero con lo de mi cambio de pensamiento respecto de este auto es que una cupé compacta deportiva o decís la lógica fierrera dice tiene que ser manual y en lo que yo pensaba pero me agarro la curiosidad de probar esta a ver qué onda y después de ver lo enfermo que está este auto en términos de respuesta acelerador de motor de potencia y todo un poco me alegra y el hecho de no tener que sacar las manos del volante de tener siempre los cambio acá y no tener que andar porque todo es nervioso directamente así que la caja tiene algunos temas de software que me imagino que se pueden que los puedes mandar a modificar como por ejemplo el hecho de que si estás con la caja en el modo manual durante mucho tiempo se vuelve en un mismo cambio se vuelve a poner en automático y el pedal del acelerador a fondo tiene como un escalón citó cuando vuelo apretas siempre es el kick down si puede si le dan las vueltas eso a mí no me gusta son dos cosas que nos gusta y si vamos si no vamos a poner así quisquilloso las levas el hecho de que estén en este ángulo hace que sean un poco incómodas son de plástico podrían ser mejores pero eso es lo de menos así que todo el tema caja no solamente estoy estoy conforme sino que estoy sorprendido y creo que en mi hipotética 135 no tendría problema en tener la automática aunque aunque un poco tengo ganas de manejar una manual a ver qué onda así que quien te dice al final de todo capaz que hay otro vídeo de 135 ya probamos en el 55 automática ahora quien te dice no sé no prometo nada pero capaz una en el 54 manual para ver cómo es la otra versión la otra cara de la 135 no sé veremos la dirección es otro punto alto del auto me olvide decir manejándolo al ritmo de de calle urbano que a lo mejor te molesta el hecho de que se siente medio artificialmente pesada la dirección en maniobrándolo a velocidad ciudad pero una vez que una vez que rompes la inercia a estas velocidades es una delicia el volante tiene la buena empuñadura y va a juego de nuevo con lo enfermo que está el auto el hecho de que la dirección sea así de nerviosa de no tiene ninguna zona muerta donde apuntas el auto va y cambia de dirección como si fuera no sé una gacela es realmente para el tipo de auto que me sorprendió que sea tan 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 directa un punto no tan alto del auto es el diferencial porque tiene uno de esos diferenciales como en la 370 z que como esto no tiene un auto blocante de verdad tiene un diferencial abierto lo que hacen es con un software electrónico frena la rueda que patina para que el motor le mande más rueda a más rueda más fuerza a la otra rueda entonces hace las veces de medio auto blocante pero no del todo o sea te deja cruzar el auto un poco pero tiende a querer ponerse derecho es medio raro es mejor que tener un diferencial abierto pero sería mejor tener un auto lo cantidad eso está reservado para los o en esta época por lo menos estaba reservado para los m así que si tiene un carácter medio raro y pierde comparado con la 86 esa sensación de juguetón a velocidad bajita esta no la puedes sacar de las esquinas de costado totalmente de costado como un 86 primero porque si bien la respuesta de la aceleradora es excelente sacándolo desde abajo a todo motor turbo siempre tienes un poco de lag hasta que patina la cubierta y segundo porque bueno el diferencial no te va a dejar meter tanto ángulo por lo menos no sin ser demasiado bestia que bueno en la calle obviamente es peligroso y yo no me quiero matar ni destruir el auto así que tampoco lo probé demasiado lo he mirTT te loukt de las jamas el auto ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 pero de mantener son otros los números pero la verdad es que si quisiera decir que es un mal auto que voy a decir no la verdad es un mal auto anda demasiado rápido o sea eso es lo que le encontré de malo para mucha gente va a ver este vídeo va a decir nice anda demasiado rápido lo quiero yo sinceramente siento que como les decía no lo disfrutaría tanto finalmente le quiero agradecer una vez más a mico que me prestó su 135 la verdad que está tiene 75 mil kilómetros está muy buena y me dijo que no se vende así que no pregunten felicitaciones a ver por mantenerla original y buena espero que le haya gustado el vídeo a ustedes también y nos vemos en algún próximo fish